porque verá lo que es novio por avicini pone otro payaso al dorso y dice que el circo se va pero nos ponemos a pensar y a ver y a ver que si hay otro payaso escondido el circo nunca se va benjamín solari para decir el hombre que dibujaba no sólo dibujaba pintaba y nos dejó pinturas y nos dejó misterios un misterio sobre otro la obra el circo se va la mentira dura muy poco y todos estos momentos trágicos que nos toca vivir son circo sin pan y en roma el pan y el circo podían mantener algún tiempo quiero invitarlos a que apuesten por argentina ayúdenme ustedes que son el progreso humano encarnado a ser de la argentina la nueva roma del siglo 20 la nueva roma del siglo 21 son circo sin pan y en roma el pan y el circo podían mantener algún tiempo la calma social pero el circo sin pan siempre terminó con la muerte del dictador por eso este circo sin pan cinco meses de circo sin cinco y la caja de rota el mal llega sobre el hombre ciego la caja de rota el mal llega sobre el hombre ciego tú que viajas a mi ley administrar desde donde tiene que salir el 55 por ciento de la pobre el 55 por ciento de la pobre pero es lo que le toca a mi ley administrar desde donde tiene que salir desde el submundo el infierno del 55 por ciento de la pobreza calculada por el observatorio primero si es de gobierno bifronte y si es un gobierno bifronte al igual que la pintura del circo pues había frente y dorso payaso y payaso pero una pregunta si se descubre que hay otra pintura como quedaría el circo el circo seguiría funcionando porque hay otro payaso escondido benjamín lo hizo a propósito para que busquemos para que veamos ver ver que hay otro payaso y sacarlo de ahí ahora sí sabiendo que hay otro payaso le demos salida para que el circo definitivamente se vaya hizo para vecini a mi entender era que veamos que busquemos que no nos quedemos con la primera impresión y quién gobierna bueno este es un auténtico gobierno bicefa presidentes javier mi ley carina mi ley yo primero si es de gobierno bifronte bueno yo te diría este bifronte es y creo que va a seguir siendo no sea el oficialismo tiene un manejar caen las testas coronadas junto a los que ambicionaron coronar se caen en el lodo y enlodadas dañarán hasta el cambio del cambio y eso se termina en cinco meses o cree que javier mi ley está interesado en proyectarse como un líder mundial dos caras de circo imagino tú que viajas la argentina se exhibió como lo que es hoy en materia política no un circo un gran circo gobernada por un payaso o por el payaso del circo pero hay otras figuras dentro del circo que cumplen también distintas funciones están los malabaristas los acróbatas y todos cumplieron ayer su papel con 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 bastante precisión hay dos aspectos que me preocupan particularmente y otra cosa que me preocupa de la exhibición cirquera de ayer es la impostura a la que se le ven los hilos porque la sociedad está obviamente está muy cuantos cómplices muchos y muy evidentes y la sociedad que está en sus cosas en sus urgencias pero no es boluda se da cuenta se da cuenta la argentina se exhibió como lo que es hoy en materia política no un circo un gran circo gobernado por un payaso porque verá lo que no vio el ayer es hoy no mañana el ayer es hoy no mañana futuro es el pasado si un poco vamos a poder poner en práctica la utopía anarco capitalista un pueblo donde los impuestos bajen donde el estado se haga cargo de cada vez menos cosas y donde seamos lo más libres posible conoce la historia de los libertarios radicales de los eeuu que se marcharon en grupo a un pueblo a intentar construir su utopía siguieron bajar un 30 por ciento el presupuesto de grafton bajaron también un 30 por ciento de los impuestos pero a cambio de que no hubiera más recolección de residuos de que no hubiera más mantenimiento de los caminos ni de las rutas por ejemplo es que en muchos lugares del pueblo el alumbrado público dejara de funcionar no se pudiera encender por falta de presupuesto no hay plata reducir la policía local al mínimo y se quedó un único oficial que comenzaran a aumentar los delitos violentos hasta en un 12 por ciento y el 5 sí o pi fai del inglés ve y vemos esa fórmula llena de 5 que da como resultado el número infinito el número mágico fai fi ve la lleves hoy no mañana caen las testas coronadas junto a los que ambicionaron coronarse caen en el lodo y enlodadas dañarán hasta el cambio del cambio esta cabeza del ser humano y de los animales en el ser humano y en algunos mamíferos